Desde hace 90 años es prioridad de SM siempre acompañar a los docentes en la noble labor que desempeñan a diario. Tenemos como reto la innovación permanente. Prueba de ello fue el primer libro de texto a color y la primera colección de literatura infantil y juvenil. Hoy, SM es más que libros. Somos un agente educativo conformado por Educamos University of Dayton Publishing y Ediciones SM, de donde se desprenden todas nuestras publicaciones y la línea de servicios Prisma que las acompañan. Respondemos a una nueva realidad que obedece a la pasión que todos compartimos, la formación de niños y jóvenes. El proveerles de las herramientas necesarias para poder hacer de ellos ciudadanos competentes inmersos en la sociedad del conocimiento, en un mundo en constante cambio. Las tecnologías de la información y la comunicación, la economía, las nuevas estructuras de las corporaciones y, por ende, un sinnúmero de nuevas necesidades para los futuros profesionales son hoy una realidad. Es por ello que los enfoques educativos también se han modificado. SM, como aliado educativo, está interesado en ofrecer propuestas integrales con una visión innovadora y con base en las necesidades del mundo actual que favorezcan la identidad de cada uno de los colegios e instituciones educativas con las que trabajamos de la mano. Nuestra apuesta es por México y por su educación. Conecta es el nuevo proyecto de SM que ofrece los productos y servicios que su escuela necesita para hacer frente a los retos de la sociedad del conocimiento y que se apega a las disposiciones de la nueva articulación de la educación básica. Las competencias movilizan y dirigen todos los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para la consecución de objetivos concretos. Las competencias para la vida se pueden agrupar en cinco tipos. Competencias para el aprendizaje. Competencias para el manejo de la información. Competencias para el manejo de situaciones. Competencias para la convivencia. Competencias para la vida en sociedad. Muchos países, y ahora México, han decidido articular la educación básica en un solo tramo educativo para que los esfuerzos, en los niveles que la constituyen, se orienten a lograr en los alumnos los rasgos del perfil de egreso. Es decir, que al concluir su educación obligatoria, los jóvenes tengan las competencias para participar activamente en la sociedad del conocimiento. La educación básica está organizada en cuatro campos de formación. Lenguaje y comunicación. Pensamiento matemático. Exploración y comprensión del mundo natural y social. Desarrollo personal y para la convivencia. Un campo de formación conforma el criterio para la selección, organización y secuenciación de los contenidos del currículo. Refleja la naturaleza multidimensional de los propósitos del modelo educativo nacional. Tiene un carácter interactivo con otros campos y es congruente con las competencias para la vida y el perfil de egreso. Los campos de formación de la educación básica organizan y vinculan las áreas de formación de preescolar, primaria y secundaria. Tienen carácter transversal, es decir, trascienden los grados, niveles y periodos de evaluación de la educación básica. En cada uno de los campos se expresan los procesos graduales del aprendizaje de manera continua e integral, desde el primer año de preescolar hasta tercero de secundaria. En SM estamos conscientes de la ardua y compleja labor que el docente afronta día a día en el salón de clases. Es por ello que queremos ofrecer todo lo necesario para esta nueva etapa. Una oferta modular, el mejor servicio y el acompañamiento necesario que forman parte de una visión integral. Cada módulo ofrece un conjunto de contenidos impresos o digitales, así como servicios de evaluación, formación y asesoría. Todos ellos con propósitos bien definidos que, de manera integral, ofrecen una amplia gama de posibilidades y de soluciones pedagógicas. Para cada centro educativo, una solución a la medida. Porque cada colegio tiene una identidad y necesidades particulares, ofrecemos una solución a la medida de cada colegio. 50 libros de texto, 12 libros complementarios, más de 100 recursos didácticos para el profesor, todos digitales e impresos. Además, Conecta Digital, que consta de Entorno Virtual de Aprendizaje, EVA, en donde se encuentran todos los libros en soporte digital, herramientas para el profesor y el aula virtual. Recursos didácticos para los profesores. Guías didácticas en versión digital. Avance programático digital y editable. Banco de reactivos y generador de exámenes. Manual para comprender la articulación de la educación básica. Folletos digitales para la interacción con los padres de familia. Comunidades. Redes virtuales de profesores interesados en temas de innovación y vanguardia educativa. Espacio virtual para que los profesores hagan contacto con el editor y los autores de los libros. Por otro lado, contamos con una amplia gama de servicios en Formación y Desarrollo Profesional, Asesoría y Evaluación. Además de Conecta, SM cuenta con un gran número de títulos como parte de su oferta que ya han probado su utilidad y eficacia en muchos colegios y aulas del país, por lo que se han convertido en la segura compañía de un gran número de profesores. Nuestras mejores series para preescolar, primaria y secundaria, y lo mejor de la literatura infantil y juvenil, a través de diferentes planes de lectura, adaptables a las necesidades de cada tipo de colegio y con las prestigiadas colecciones de El Barco de Vapor y Gran Angular. SM cuenta también con el apoyo de un socio tecnológico, SMART. Esta alianza estratégica surge del interés de ambas organizaciones por mejorar la calidad educativa de los colegios mexicanos. El uso apropiado de la tecnología ayudará a los estudiantes de hoy a desarrollar las habilidades digitales y otras competencias que necesitan para vivir con plenitud en esta sociedad. En esta tarea, la tecnología es un medio y no un fin. Es por ello que su incorporación al aula debe de acompañarse de contenidos de calidad para lograr su pleno aprovechamiento y su mayor impacto en el aprendizaje de los niños y jóvenes. Nacimos en y para la educación. Tenemos un interés genuino en aportar al sistema educativo de México. Es por ello que un porcentaje de las ventas de la editorial es otorgado a la Fundación SM, que desarrolla programas y actividades de promoción, patrocinios y financiamiento, contribuyendo así a la construcción de un mejor futuro para los niños y jóvenes del país. La Fundación SM tiene cuatro líneas de acción. Investigación educativa, formación docente, difusión de la literatura infantil y juvenil, proyectos socioeducativos. Denos la oportunidad de trabajar de su mano en este cambio de etapa. SM, su compañero de viaje.